Hasta el momento el gol con la pelota golpeada con la mayor velocidad, casi 130 kilómetros por hora en un impacto de poquito más de 29 metros. Lo que nos habla evidentemente de un hombre muy fuerte, pero también de una técnica perfecta, porque por fuerte que estés y no tienes técnica para pegarle a la pelota, pues no se logra el objetivo. Y bueno, pues son de estas pequeñas satisfacciones que nos va dejando el Mundial, mi estimado señor Beraza. Sí, sin duda mi querido Pablo, te saludo con gusto y qué golazo, o sea, uno de los mejores goles del torneo, hemos tenido muy buenos goles, no muchos de tiro libre, es la realidad, pero este es uno de los grandes goles que he visto de tiro libre en una Copa del Mundo. No lo digo porque es un jugador mexicano, no dejo que me gane la pasión. La distancia es una distancia importante, no estaba tan cerca y efectivamente la potencia con la que golpea, la comba que hace la pelota y la colocación además, en dónde la pone. Porque hay algunos balones que sí, por la pura velocidad le pueden llegar a ganar un porterón cuando no entran tan anguladas. Con una cosa más, si te parece yo, Beraza, que vale la pena comentar, este jugador ya lo venía haciendo eso con frecuencia en el fútbol mexicano, o sea, no fue un chiripazo, ¿no? No, para nada, para nada. Se sabía que con él México tenía un arma en los disparos de larga distancia, ya fuera en el partido con el balón en movimiento o a balón parado, fuera disparo directo a la portería o metiendo balones peligrosos al área para que alguien las pudiera cabecear. Desafortunadamente, pues no llegaron muchas de esas, pero el gol ahí queda, como una gran estampa que ahora pues lo tiene a él ahí en el ojo de los equipos en Europa y con la posibilidad de que un poco tarde, porque ya no es un jovencito, pero que llegara esa ocasión de irse al fútbol europeo y antes de pensar en la selección y de que lo mejor habría sido que le llegara antes, pues pensar en él como un profesional y como un chavo que ha pasado por cosas complicadas y por un par de momentos en los que parecía se acababa su carrera, que no ibas a ser un futbolista profesional y pues haber llegado a un club como Pachuca, haber sido ya subcampeón, después haber sido campeón, llegar un poco por la puerta de atrás. Regresó a Pachuca, regresó porque pues ahí se formó, ahí empezó sus pininos en fuerzas básicas y de ahí se lo lleva a Tijuana, ¿no? ¿Te acuerdas de ese movimiento? Fue muy publicitado en su momento porque decían que era una joya este chavo y pues eso fue hace 13 años, ¿no? Cuando tenía 13 y luego pues no pasó mucho, pero en ese tiempo se decía, wow, este cuate tiene un talento bárbaro, pero por alguna razón no ha llegado. Ahora, lo que me parece increíble, si estás de acuerdo conmigo, señor Veraza, es que por primera vez fue convocado el 28 de abril del 2022. O sea, este jugador que no es nuevo en el fútbol mexicano, que viene mostrando un magnífico nivel en Xolos, donde surgió a la fama y luego en Pachuca, lo convocan en abril de este año, hace siete meses. Se empezaron a dar cuenta que existía. Cuando iba terminando el torneo. Sí, se dieron cuenta que existía y lo convocaron para unos amistosos, ¿te acuerdas? Contra Guatemala y Ecuador, ahí en Estados Unidos. Empezaba la recta final de la preparación de la selección rumbo al Mundial. Pero si recuerdas esa convocatoria, llevaron un equipo de los llamados alternativos, ¿no? Y como no chambeaba el Tata Martino, porque no chambeó, ¿no? No hizo visorías, no estuvo pendiente de los equipos. Quizá hasta ese entonces, en abril, que lo llamaron para ese partido de Guatemala, y después en junio lo vuelve a llamar a otro amistoso contra Ecuador, que ya lo convoca para la Liga de Naciones de CONCACAF, para esos dos partidos. Sí, sí, los partidos con Jamaica y el otro equipo del grupo Suriname, exactamente, con Suriname. Y bueno, así se dan a veces historias increíbles. Entonces, recientemente recordaba, yo por ahí ponía un gol de Salvatore Squilacci. El Toto. El Salvatore de la patria, como le terminaron poniendo. Es un jugador que había pasado toda su carrera en el Mesina, en divisiones inferiores. Lo compra en la Juve, y un año bueno en la Juve, le permite ser convocado como el último jugador de la lista de Acelio Vicini, ante las circunstancias, un Carnevale que no dio mucho, un Diali que no estaba al 100%, aparece, ¿te acuerdas?, en aquel partido primero de Italia en el Mundial contra Austria, marca un gol, y a partir de ahí, pues termina como campeón de goleo, y a veces se dan estas historias. En el caso, todo indica, como bien dices, de Chávez y de algún otro jugador del fútbol mexicano, pues por esta situación de que el Tata Martino no estuvo tan cercano como debería al fútbol en el que él estaba trabajando.